Los moradores del sector Eplorato del Cantón Ibarra se beneficiarán de múltiples capacitaciones, gracias a la firma de convenio suscrita este miércoles entre los representantes parroquiales y la Cruz Roja Ecuatoriana, Junta Provincial de Imbabura. Con búsqueda de mejorar, gracias al trabajo sostenido de nuestros voluntarios, las condiciones de una comunidad vulnerable, para cambiar su estatus después de que nosotros hayamos participado ahí. El objetivo es generar la cultura de prevención en los vecinos y vecinas a través del desarrollo de programas de salud, desarrollo comunitario, gestión de riesgos y atención en emergencias, juventud, principios y valores. Hasta desde el fomento de huertos familiares, manejo adecuado de alimentos, cuidados y acompañamientos del adulto mayor, pasando por sexualidad responsable, forestación, reforestación, entornos seguros, campañas de conóceme por las habilidades y no por mis debilidades, mi deber es respetar a los demás. Más de 200 personas serán beneficiadas de la transferencia de capacidades, así lo indicó Jorge Camués, representante de la Junta Parroquial del Priorato. Niños, adultos mayores se incluyen en el proyecto generado de la Cruz Roja. Jóvenes, tenemos como 180 jóvenes y niños que son parte de lo que es la Casa Ñez y Juventud Sueños de la Parroquia, estaremos con el Club del Adulto Mayor, que es parte del Consejo de Salud que estamos trabajando en conjunto, son 110 adultos mayores que están beneficiados, estaremos trabajando con cada una de las agrupaciones de mujeres. Las Brigadas de Seguridad Ciudadana también formarán parte de los programas inclusivos de capacitación. Jessica Sánchez, coordinadora del grupo, indicó que en el sector existen personas que se organizan para velar por la prevención, salud, seguridad, entre otros, haciendo más fácil el trabajo, en esta oportunidad con la Cruz Roja ecuatoriana. Hemos escogido nosotros a la Parroquia La Dolorosa del Priorato porque ya tenemos jóvenes organizados, adultos mayores, los presidentes de los barrios y supuestamente con el presidente de la Junta Parroquial, en la cual nos ha dado la apertura para poder nosotros trabajar con la Cruz Roja. El convenio tiene un año de vigencia. Los voluntarios y profesionales de la Cruz Roja serán los encargados de llegar hasta el sector de priorato para iniciar con los programas establecidos. Un año que después será renovado a conveniencia de las partes. Tenemos que evaluarnos, tenemos que decir en dónde estamos fallando, de un lado o de otro, ajustar cosas. No queremos entrar y salir en un mes porque no hay ningún tipo de impacto en una comunidad. Con imágenes de Elimafla, en Ibarra, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.